Por lo tanto, tenemos que colocarnos en el lugar de aquellas personas que lo están pasando mal, aquellas que hoy día no tienen el recurso para alimentarse, aquellas que hoy día no tienen el recurso para pagar sus cuentas. Y lamento mucho que en las diversas medidas tampoco se hayan incorporado a los jubilados, a los exonerados, a muchas mujeres trabajadoras que realizaron de manera temporal y hoy día no han tenido acceso a ninguna posibilidad. Aquellas mujeres trabajadoras de casa particular que tampoco han tenido medidas que se le puedan haber apoyado. Por lo tanto, hoy día es importante que puedan tener la libertad aquellos que han trabajado y que disponen de sus ahorros. Por lo tanto, no se trata de un discurso populista, sino que un discurso que tiene que ver con una realidad. Un proyecto que le interesa demasiado a la ciudadanía. Pero también hay que decir las cosas como son. Y acá el gobierno ha demostrado una vez más que está llegando tarde con los anuncios de las medidas en apoyo a los vecinos y las vecinas de todo Chile. No es posible que a raíz del rechazo que le tenían a este proyecto, hayan presentado un proyecto ayer en la tarde en ayuda a la clase media. La verdad es que ese proyecto no nace como un apoyo a la clase media. Nace para dar vuelta votos de diputados y diputadas de su coalición que querían apoyar el proyecto de la AFP. Lamentablemente al gobierno no le resultó esa estrategia y terminaron votando parlamentarios de Chile Vamos para que se aprobara este proyecto. Es importantísimo que el gobierno entienda de una vez por todas, y así se lo hemos hecho saber en el Congreso, que cumpla su rol de colegislador. Voté rechazo porque es la mejor forma de proteger el valor de los ahorros previsionales de los cotizantes. Nosotros, desde que se anunció esto y se votó la semana pasada, hemos perdido más de 10 mil millones de dólares. De los 220 mil que están depositados, se han perdido más de 10 mil millones en circunstancias que el total, si se retirara el 10%, serían 22 mil millones. Tenemos una pérdida inmediata de la noticia, la desconfianza en la baja de las acciones y tenemos una pérdida en el tiempo. Yo soy partidario como alternativa de hacer transferencias directas como las que está anunciando el gobierno y eso es lo que estoy apoyando. Y por otra parte, nosotros necesitamos la institucionalidad de los fondos previsionales, porque con eso podemos canalizar gran cantidad de ahorros que se invierten en distintas obras de envergadura en nuestro país. Si no tenemos la institucionalidad de los ahorros previsionales, no vamos a tener capacidad de ahorro. De una vez por todas, debe entender el Ejecutivo que está muy equivocado en su forma de proceder. Tiene que inventar rumbo, tiene que escuchar el clamor ciudadano. Por eso, mis felicitaciones a los diputados y diputadas de la oposición y también a los diputados y diputadas del oficialismo que dieron este tremendo paso para poder disponer del 10% de las AFP. Los 24 senadores y diputadas de la oposición hemos dicho claramente el viernes recién pasado que los 24 votos van a estar para apoyar este proyecto que va a llegar de la Cámara de Diputados, autorizando el uso del 10% que están ahorrados en las AFP.